Estamos por acá y bueno, también con el gusto de recibir en esta su casa Adrenalina a Liliana Ibáñez. Bienvenida Liliana por lo que has logrado últimamente, felicidades, algo histórico, récord para una mexicana, participando en una gran oportunidad de estar en un mundial de natación y por supuesto lo que viene para ti, eres una realidad del deporte mexicano, bienvenida aquí Adrenalina. Muchísimas gracias, gracias por abrirme las puertas de su programa, estoy muy contenta por los resultados en Tokio y Singapur. Y bueno, feliz por el 2018 que he tenido. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia después de ser la máxima ganadora en los Juegos Panamericanos, de ser algo histórico por supuesto en torno a lo que es la natación mico, que muchas veces pensamos que no hay materia prima, no hay materia humana para competir, pero sí lo hay, pocos, pero buenos. Los Juegos Centroamericanos, sí, 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 los Panamericanos van hasta el próximo año en Lima. Pero ya lo vas a ganar, ya te llames. Es pitonizo el señor López. No, fue una gran experiencia el tener unos Juegos Centroamericanos tan buenos, creo que mentalmente, motivacionalmente, deportivamente y personalmente me ayudaron y me hicieron creer. Y yo creo que cuando uno cree en sí mismo, cuando uno cree en su potencial, cuando uno cree en la fuerza interna, externa, en su entrenamiento, en su entrenador, en su equipo de trabajo, las cosas se dieron muy bien en el entrenamiento, así estas Copas del Mundo, en Tokio primero y después en Singapur, y cada vez que me tiré a la alberca bajé mi tiempo. Lo cual es difícil en la natación, es difícil en la velocidad, porque una centésima de segundo marca la diferencia, y cada vez que me tiré a la alberca bajaba mi tiempo y, bueno, terminé en un récord histórico, que había sido ya la primera mujer en las 53 segundos, pero al final no solo hice 53, 53, 19, o sea, a 19 centésimas del 52. Hablando un poco de lo que ha sido tu carrera, ya digamos que eres una veterana dentro de esto, ¿cómo has ido aprendiendo del entrenamiento? Porque desafortunadamente México no tiene el top de conocimiento en cuanto a entrenar los nadadores. Fíjate que no soy veterana, soy experimentada, porque para mis pruebas de 50 y 100 libres, esta es la edad en la que empiezas a alcanzar una madurez. La fuerza que se necesita, la fuerza aplicada, la metodología, la psicología, la sensatez emocional que necesitas para pararte en un banco y nadar un 50 libres, apenas estoy entrando. Te pongo un ejemplo, el campeón olímpico de Río 2016 tenía 36 años, yo tengo 27, entonces se empieza apenas a poner... Pero ya tu nombre en la natación está desde hace mucho, ¿no? Sí, porque aquí en México he llevado ya 12 años con el récord absoluto de 50, 50 libres, pero a nivel mundial estoy entrando a esa élite. La madurez, ¿no? El tiempo perfecto para dar los mejores tiempos. La experiencia, la madurez y como tú dices, el tiempo perfecto para haber entrado a la élite de la natación y estar lista para seguir ahí, o sea, de ahí nadie me puede sacar. Oye Liliana, estabas hablando precisamente de que fuiste adquiriendo confianza en las últimas competencias y yo lo que te pregunto es, ¿hasta dónde crees que puede llegar este envío anímico? O sea, al entender que ya no hay fronteras, que ya no hay barreras, ¿tú hasta dónde piensas? Lo que pasa es que ese nivel anímico, perdón, se traduce en entrenamiento y se traduce en perfeccionamiento, en mejor planeación. Entonces, todo lo que se desenvuelve del nivel anímico, de la motivación, no tiene límites. No tiene límites. El límite, a lo mejor, presente es la persona que nadó a mi lado en el carril, Seju en el 7, Zares Justromir en el 6, que es la poseedora del récord mundial del 100 libres. Entonces, pues bueno, nada como verlo al lado, ver en qué momento me está sacando la ventaja que me saca, ver en qué momento, dónde están sus puntos débiles, cómo puedo acercarme, cómo le puedo ganar. Esto es invaluable completamente, el pararte en la oficialía mayor, con la poseedora del récord mundial, con la campeona olímpica del 2008, del 2012, del 2016, el verlas ahí y que te vean con una cara de reto, fue un honor para mí. Yo dije, o sea, me estás retando, o sea, presento una amenaza para ti. Eso es algo muy padre y que nunca había vivido, nunca había nado una final con ellas. ¿Cómo ha sido tu progresión en este 2018, que ha sido tremendo para ti? Centroamericanos, ya decías, los campeonatos mundiales de Tokio y de Singapur. ¿Cómo ha sido la progresión del Liana? Y de cara también al 2019, que se vienen también unos Panamericanos de Lima y más campeonatos mundiales. Bueno, fue una progresión total que inició a finales del 2017, en noviembre, que rompí tres récords del Mundo Masters, después me fui y me paré en el campeonato nacional y rompé mi récord de 50 libres. Después siete récords en Juegos Centroamericanos y ahora seis récords en las Copas del Mundo. Fue ahora sí que 12 meses redondos y pues bueno, el 2018 ha sido el mejor año de mi vida. Pero me preguntan, ¿aquí está la cúspide? No. O sea, ha sido el mejor año de mi vida hasta ahora. O sea, en el presente obviamente, pero el 2019 tiene que ser mejor que el 2018 y el 2020 tiene que ser mejor que el 2017, 18, 18, 16. Ese es tu macrociclo, ¿no? El 2020 es tu macrociclo, pero sé que hay microciclos que tienen. En 2019 me imagino que la meta es mes de julio, junio, que es cuando tienes los Panamericanos, ¿no? Claro, el 2019 es muy importante porque ahí es donde clasificó a Tokio y ahí se va a definir muchísimas cosas porque de clasificar a Tokio con un año de anticipación me va a dar una tranquilidad enorme que, bueno, se va a poder. Un premio, pero yo creo que es un reto. Ahorita no lo veo así, lo veo como un reto. Es el reto clasificarme ya, o sea, clasificarme en 2019 y tener un año para entrenar y entrenar y entrenar. Liliana, siendo sincera, y has tenido la oportunidad de competir con las más grandes, de competir en escenarios importantes, ¿por qué no hay más Liliana Ibáñez en el deporte mexicano? ¿Por qué es tan difícil pensar que a la natación mexicana le cuesta mucho trabajo tener esos garbanzos de libra como tú? Yo creo que los va a haber, simplemente tenemos que dejarlos salir, tenemos que dejar de ponernos el pie los unos a los otros, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, tenemos que primero identificarlos y dejar, permitirles tener un proceso, porque muchas veces en la natación cortamos ese proceso. La edad de retiro es de 18, 19 años, y yo te estoy hablando de que a mis 27 años estoy alcanzando apenas entrando una madurez deportiva, psicológica, emocional, entonces, y aún no llego a la máxima capacidad, entonces, si tú estás retirando a tus mejores nadadores a los 18 años, después de que termina la Olimpiada Nacional, estás perdiendo el 95% de tus oportunidades. Entonces, en el momento en el que reconozcamos eso, seamos humildes y aceptemos que hay cosas que hacemos mal, en ese momento vamos a poder aspirar a hacer las cosas bien. Liliana, pues la verdad te agradecemos mucho, enhorabuena por los logros, que vengan mucho más para el 2019, que consigas ese reto de calificar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que sean unos Juegos Panamericanos redondos para ti. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es tu casa, Liliana Ibáñez, y nosotros vamos una... ¡Gracias!